Hola Alia, disculpa, pero ¿todavía tienes esas ediciones de LadyBoot donde lleva un traje de baño? Eh, ¿para qué lo quieres? Bueno, estoy buscando un nuevo fondo de pantalla para el teléfono, así que pensé que tal vez... Ah, ya veo, de verdad lo lamento, ya no tengo. Pero sé que Marinette todavía los tiene en su teléfono, debes preguntarle, seguro estaré encantada de enviarle. Oh, 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 ¿qué? ¿Más tarde ese día? Hola Marinette, quería preguntarte algo, así que estoy buscando un nuevo fondo de pantalla para el teléfono y Alia me dijo que... ¿Qué quieres de mí? ¿Qué? Mátenme. ¡Guau! Realmente tienes talento para editar, Alia. Parece tan real, es el mejor fondo de pantalla del mundo. Tal vez, eso es porque es real. ¿Pera qué? ¿Cómo? ¿Unas horas antes? Date prisa, Tikki. Marinette, ¿realmente es necesario? Edren solo pidió una edición. ¡Por supuesto que lo es! Es Edren y se merece a lo real y no solo una edición barata. ¡Parece tan real! ¡Es el mejor fondo de pantalla del mundo! Tal vez, eso es porque es real. ¡Oh, oh, oh! ¡No! Esta noche me voy a manosear. ¿Qué? ¿La Chloe de tu mundo también es una bully? Sí, ella es un verdadero monstruo. ¡Qué horrible! No puedo creer que aún no te hayas podido deshacer de ella. ¿Qué quieres decir? Bueno, eres malvada. Tú matas gente, ¿no? ¡Espera! ¡No soy tan malvada! ¿Entonces tú no eres mala? Bueno, para ser honesta, pensé en eliminar a Chloe, pero... Miraculous es un espectáculo para niños. Thomas Aztruck nunca lo permitiría. Y no es como si fuera muy bueno desarrollándonos. ¡Buena broma! ¡Hey, que es tan gracioso! No hay problema, estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿En serio? Temporada 6 Episodio 1 Gabriela Greste, Clover Girl, Berra Gracias ChibiBoot. Has hecho del mundo un lugar mejor. Antes de que cierre el video, hay alguien que no se ha suscrito al canal. ¿Alguien más? ¿Hay otro? ¿Qué tal? ¡Negasme! 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 ¡Negasme!